Quiero darle la bienvenida también porque la verdad que nos hacía falta aquí. Estaba muy triste la presidencia sin usted y bienvenida. Funcionarios y trabajadores de la Administración 2021-2024 celebraron la reincorporación de Norma Angélica Yáñez Sierra a sus funciones como presidenta municipal de Jungapeo, al tiempo que compartieron un ameno desayuno. Asimismo, se comprometieron a redoblar esfuerzos para mejorar el servicio que se ofrece a la población. En su mensaje, la Edil destacó. Pues muy contenta de regresar nuevamente. Estoy bien cargada de pilas, así que les recomiendo que se las carguen también porque vamos a tener que redoblar esfuerzos para hacer un mejor trabajo de lo que ya venimos haciendo. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Agradezco infinitamente al buen trabajo que hizo nuestro síndico, presidente, hasta el día de antier. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, por su buen trabajo. Gracias por representarnos bien y pues que sigamos trabajando de la mejor forma, atendiendo con mucha humildad sobre todo a nuestra sociedad, a nuestra gente, porque a ellos nos debemos. Que nunca se nos olvide eso, que a ellos nos debemos. Que si estamos aquí es gracias a ellos y que tenemos que seguir trabajando. Agradezco también infinitamente a los directores, directoras que se salieron conmigo, que se quería ir toda a la presidencia, pero les dije, a ver, vamos a organizarnos porque no me puedo llevar a todos. Pero les agradezco porque sé que de corazón se ofrecieron y que querían salir a trabajar, no se pudo. Agradezco a las personas que se integran. Olga, Chelita, muchas gracias por el trabajo. Gracias, Chayito, gracias, Chío. ¿Quién más me falta? Flor. Florecita. Pues todos los que estuvieron trabajando para este proyecto. Florecita, muchas gracias. A César, a Saúl, muchas gracias a todos por integrarse a este proyecto, que es el proyecto del pueblo. Yo siempre lo digo, no es mi proyecto propio, es un proyecto del pueblo que me toca encabezar y que me toca ir guiando y que lo único que le pido a Dios es que me siga dando paciencia, sabiduría, energía, salud, para seguir trabajando como lo venimos trabajando. Entonces, pues agradecerles a todos y a todas por este recibimiento y a todas por este recibimiento y que sepan que siempre van a contar con una amiga, como sé que yo también cuento con ustedes. Que Dios les bendiga y pues vamos a compartir los alimentos, algo sencillo, pero con todo el corazón. Saben que siempre lo que se hace aquí se hace con el corazón.